Los ciudadanos verían con muy buena actitud la renuncia de funcionarios públicos de partidos políticos que dicen ser de oposición, señala Alberto Dávila. En primer lugar, repudian al gobierno de Ortega. En segundo lugar, se separan completamente y esto implica algunas acciones que van más allá de un pronunciamiento. Son acciones concretas que tienen que ser dejar algunos cargos y algunos puestos que fueron otorgados por el simple beneplácito del gobierno de Ortega. Y tercero, estar firmes y convencidos en cosas irrenunciables para la democracia. Entonces, esto nos daría al pueblo de Nicaragua y a las otras organizaciones un punto de partida. Pero entonces, ¿los diputados del PLC tendrían que renunciar a sus escaños en la Asamblea para darle un poco de credibilidad a su participación en una unidad nacional? Nosotros como organización política no podemos decir qué tienen que hacer las otras organizaciones. El pueblo, y se escucha, y vos lo podés sentir cuando hablas con la población, que por lógica elemental y por una cuestión de principios, no es ya sostenible aquella premisa de que si no estás ahí vas a abandonar ese espacio. Allí no hay espacio. En la Asamblea Nacional es un señor, diga sí y ordena y punto. Entonces, esto no es cuestión de que vamos a perder los espacios y que estamos haciendo oposición desde la Asamblea y eso no existe. Entonces, si realmente quieren estar del lado correcto y del lado del pueblo que demanda una posición ya más enérgica y una posición más clara, pues lo más lógico es separarte de un cargo que ya no es, ya no tiene el fin político que debería de estar haciendo en este momento. El político justificó a los concejales electos bajo la bandera del Partido Ciudadanos por la Libertad, argumentando el trabajo que han venido realizando. El trabajo de un concejal es completamente diferente al trabajo de un diputado en la Asamblea Nacional. El trabajo de un concejal es representar a la población, ¿verdad? Y no se trata de apoyar o no apoyar aquellas alcaldías que están en manos del frente. Tenemos el caso, por ejemplo, del concejal de Managua, Celín, que ha hecho un papel extraordinario, ¿verdad? Y que ha sido la voz de denuncia y de demanda en la alcaldía de Managua. Y así podemos hablarte de los tantos, más de 300 concejales que tenemos como Partido Ciudadanos por la Libertad en todas las municipalidades que no son colaboracionistas, no votan a favor de esas leyes que van en contra y detrimento del pueblo, sino que están a favor de llevarle una mejora a su población. Marcos Medina, Noticias 12.